Por esta razón, Maite Perroni no ha permitido que integrantes de RBD conozcan a su bebé. Los RBD no son los únicos que no conocen a la criatura. La pareja ha decidido que por ahora tampoco mostrarán a su hija públicamente. Christopher Uckerman reveló recientemente que aún no han tenido la oportunidad de conocer a su pequeña sobrina Lía. Según él, parece ser que Maite Perroni todavía no les ha permitido visitar a su hija. Durante un evento, también se encontraba presente su compañero de RBD, Christian Chávez, quien hizo una breve declaración al respecto mencionando que ahora son tíos una vez más. A mediados de mayo, Maite Perroni anunció emocionada el nacimiento de su hija a través de sus redes sociales. Sin embargo, como la bebé aún no ha cumplido su primer mes de vida, es comprensible que los integrantes de la banda RBD aún no hayan tenido la oportunidad de conocer a la pequeña. Probablemente Maite no se encuentra en condiciones de recibir muchas visitas en estos momentos. Además, cabe destacar que actualmente la actriz y cantante reside en los Estados Unidos. La gira de conciertos de RBD está por iniciar en agosto próximo con presentaciones por Estados Unidos, México, Colombia y Brasil.